La Feria Internacional del Libro de Bogotá volverá a tener la participación activa de la Universidad del Magdalena. Será a través de las Vicerrectorías de Investigación y Extensión con la Editorial y la Dirección de Proyección Cultural que la institución visibilice su trabajo en el principal espacio literario de Colombia. Por novena ocasión, la Alma Mater dice presente en este evento que llega a su edición número 35 y será con la exposición de obras y actividades como charlas, talleres y conversatorios, con lo que busca cautivar al público nacional e internacional que año tras año visita los pabellones ubicados en Corferias. Este año llevamos más de 30 novedades editoriales realizadas en coedición con importantes instituciones nacionales e internacionales. Las expectativas son muy amplias porque cada año vemos que el sello de la editorial se viene afianzando en este tipo de eventos. El público sabe que nosotros somos muy fuertes en distintas áreas de publicación y llegan ya a preguntar y adquirir libros en ciencias sociales, libros de historia, libros en antropología. La delegación Unimagdalena aprovechará para lanzar la quinta versión de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmar 2023. Así que la invitación se hace extensiva para que desde este 18 de abril hasta el próximo 2 de mayo, el plan sea visitar el stand de Unimagdalena en la Filbo 2023. Un espacio de volvernos a encontrar todos, de presentar lo que vamos a tener este año durante la Filsmar y de hacer un recuento de cómo empezamos hace cinco años y cómo la feria se ha venido consolidando a lo que tenemos hoy, que ya nos permite hacer una quinta feria con más de 300 fondos editoriales que participan, con más de 200 eventos académicos por año. Lo que se ha venido haciendo es consolidando la feria y queremos que más gente se esté vinculando a este proyecto artístico y cultural tan importante que tenemos acá en la Universidad y en la región. Aún más incluyente e innovadora.